y qué tal gente cómo están espero que muy bien después de mucho tiempo por fin les traigo otro vídeo de michael zombies y esta vez es un vídeo informativo con las novedades de lo que se viene y de lo que ya está disponible en el juego actualmente y arrancamos principalmente con la novedad de que por fin ya está disponible los nuevos controles para dispositivos móviles es decir los controles en los cuales nosotros podemos modificar pues la posición de por ejemplo el botón de recarga el botón de cambiar de arma el de cuchilla ya los podemos modificar nosotros y personalizar a nuestro gusto en la posición que deseemos y también cambiarles el tamaño este ya está desde hace una semana me parece que vi en el disco pero éste no estaba del todo pulido así que ahora sí ya está la actualización más reciente y ya se supone que ya puedes resetear los controles ya puedes ajustarlos y no debería tener ningún tipo de bug también en otra noticia ya tenemos disponible desde hace algunos días en el servidor oficial de michael zombies lo que viene siendo el roadmap de lo que se viene en este 2023 pero que es un roadmap bueno básicamente todas las compañías videojuegos etcétera aplicaciones se proponen este que viene siendo como un camino lo que van a hacer en todo el año lo que van a seguir y pues en el roadmap de michael zombies nos prometen que la primera actualización va a ser el de el barril de michael que se supone que es el nuevo mapa así es como se va a llamar el barril de michael el mapa este de la nieve que va a tener un nuevo jefe va a incluir dos nuevas armas pero que no van a ser armas a distancia sino va a ser un tipo melee y pues un equipamiento que es como este de las granadas y los monos y todo esto y también van a reemplazar todos los sonidos de los zombies esto quiere decir que ya no vamos a escuchar los sonidos viejos y vamos a tener sonidos renovados también van a agregar un nuevo tipo de zombie una alternativa que es un zombie con un traje de estos de los de corredores los de pista para hacer ejercicio y también esto que ya está de hecho en el juego que es el control para el móvil el editor de controles para el dispositivo móvil después en lo que nos dice aquí que va a ser la parte 2 de la actualización de xbox y mobile y es que van a agregar pues bueno más bien van a corregir muchos bugs en tanto en xbox como en dispositivo móvil y pues básicamente es lo que nos dicen que van a agregar un soporte ya más mejorado en cuanto a el rendimiento se refiere y después tenemos lo que viene siendo la actualización de reencarnada o algo así dice aquí que es que todas las armas y los attachment que vinciéndolo por ejemplo la mía láser las miras los cargadores todos estos accesorios para las armas van a ser actualizados o remasterizados va a tener nuevas animaciones va a ser más hd por así decirlo y también van a agregar más personalización a las armas como bien siendo cambiarle la retícula a las miras agregar nuevos camuflajes o agregar camuflajes y agregar gun bodies que vienen siendo accesorios para las armas como vienen siendo los de warzone por ejemplo que son unos llaveritos que tienen las armas y después en la parte 2 que viene siendo ya la actualización final para este 2023 viene siendo que van a mejorar la inteligencia artificial pero ahora sin humanoides y también van a agregar con que esto de controlar personajes esto si la verdad no sé a qué se refieran esto me imagino que van a mejorar lo que vienen siendo los zombies ya para que no se busquen tanto algo así es lo que entiendo yo y pues bueno esto en cuanto a las actualizaciones que nos prometen para este 2023 cabe resaltar que esto no es obligatoriamente cierto es decir esto puede cambiar con el tiempo normalmente siempre que una compañía grupo equipo de trabajo lo que sea hacen este tipo de road maps siempre es muy común que a mediados de año lo anden cambiando porque saben que no van a poder cumplir con las fechas así que lo terminan desechando y simplemente lo recortan aquí pues no nos está diciendo las fechas así que es algo bueno y malo bueno para ellos porque así no tienen que prometer en qué fecha lo tienen que entregar y malo para nosotros porque vamos a pues no vamos a saber cuándo van a actualizar el juego vamos a tener que estar esperando y bueno esto en cuanto al road map de michael zombies en otra noticia también tenemos que hace algunos días agregaron un nuevo mapa a michael zombies pero no existe el main el mapa el nuevo si no es un mapa pequeño así como custom básicamente es como el mapa de mario así de ese tipo que simplemente está hecho a las rápidas y en el disco de michael zombies básicamente lo que nos dice ahí es que sacaron ese mapa para que dejen de molestar de ser impacientes y pues juguemos ese mapa en lo que sale el mapa del barril de michael y pues este mapa es como dice en el título en el nombre es de una sola ventana de esa ventana pues salen todos los zombies es más que nada un mapa de reto así le llamo yo porque el reto pues es de una sola ventana y de sobrevivir porque se supone que así está más difícil pero bueno eso en cuanto a actualizaciones del michael se refiere los nuevos mapas pues nada más agregaron ese mapa el mapa el 8 ese todavía no le agregan yo supongo que estarán esperando algún viernes yo creo que más tardar el 31 de marzo que es la semana que viene y bueno eso en cuanto a los mapas se refiere otra de las cosas que están en michael zombies de novedades es que agregaron dos nuevos emblemas los cuales pues básicamente hacen referencia al nuevo mapa y esto quiere decir que el mapa ya está casi listo para lanzarse simplemente yo creo que solamente están haciendo algunos ajustes algunos detalles a lo que viene siendo la pelea con el jefe pero pues básicamente ya el mapa está listo para lanzarse y ahora sí lo que yo creo que muchos estaban esperando es las novedades referentes al nuevo mapa de michael zombies y como podemos ver aquí ya por fin nos dejan ver más o menos un pedacito así pequeño de lo que viene siendo el nuevo mapa este mapa llamado michael barrow o el barril de michael el cual pues como podemos ver se nota que pues está ya bien trabajado tiene muchos detalles tenemos aquí el mule kick tenemos allá se alcanza a ver creo que era el speedcola y también podemos ver lo que viene siendo rápidamente al principio los zombies estos que les digo que son los zombies del tracksuit los del traje este que según iban a agregar pues van a ser esos ese traje naranja y pues ahora vemos que también a los zombies ya no les brillan los ojos de amarillos y no les brillan de rojo y eso supongo que tiene que ver algo con la historia así como en los call of duties en el cual dependiendo quién controlaba los zombies les brillaban los ojos de diferente color y bien también acá podemos ver ya por fin nos dejan ver lo que viene siendo el nuevo jefe es como un golem de nieve y el cual me imagino yo que vamos a tener que seguir unos pasos así como hacemos a padecer el panzer pero yo creo que ya va a ser más más profesional no se llama sea algo más largo no hace así tan corto pequeño como para padecer el panzer sino que ya va a requerir más pasos y va a estar más chido se mira yo la verdad tengo muchas esperanzas de que se estén tardando bastante porque va a ser algo muy algo muy entretenido no algo que va a valer la pena esperar y también tenemos pues más vídeos que es como la esto podría decirse que es la la pelea del jefe que tiene varios ataques como una especie de hielos que caen y después como en la bola está que trae que golpeé con ella y yo creo que va a estar muy padre la pelea con el jefe y pues cuando salga el mapa pues aquí vamos a intentar en el canal pues hacer todo no vamos a ver el nuevo mapa vamos a también yo creo que voy a hacer un vídeo de por ejemplo para encender la electricidad y todo esto y también ya por último aquí podemos ver un una esfera que tiene ahí al michael dentro que probablemente esto tenga que ver con el easter egg porque como ustedes saben si ya han visto otros vídeos de este canal es que el easter egg que promete este nuevo mapa se mira que es algo pues largo que tiene muchos pasos y tiene muchos secretos ocultos así que esto tiene que ser parte de ese easter egg y imagino que aquí nos van a empezar ya a contar la historia ya más a detalle el trasfondo de todo lo que sucedió en este mundo y porque nosotros estamos en el mundo de bolsillo de michael pero bueno la verdad es que este vídeo es algo corto solamente quería decirles esas novedades no en realidad hay otras cosas ahí en el servidor de michael pero yo creo que ya son muy relevantes porque ya pasaron hasta algunos días y pues las más actuales son estas que les conté y pues esperemos que ya pronto salga el nuevo mapa y podamos disfrutarlo y bien eso ha sido todo por este vídeo espero que les haya gustado les haya servido ya probablemente ya muchos ni siquiera juegan michael zombies se desesperaron se aburrieron de lo mismo pero yo espero que le den una oportunidad cuando salga este mapa que lo prueben y pues eso ha sido todo por este vídeo si les gustó les sirvió me podrían dejar un like si quieren también su suscripción con eso me ayudarían mucho estarían apoyando y pues ya saben que no les pido nada pero si quieren suscribirse ahí está pues el botón si gustan y pues eso sería todo por este vídeo cuídense espero que estén bien y ya nos veremos en un siguiente vídeo así que nos vemos hasta el siguiente vídeo adiós